¿Cuál es el propósito de festejar este Día Mundial del Riñón? Promover la salud renal. Los esfuerzos están encaminados a la parte preventiva fundamentalmente, independientemente de que en toda la campaña se habla de la enfermedad y de las diferentes maneras de tratar estos padecimientos. Si usted es diabético, hipertenso, conoce a algún familiar con la enfermedad renal o es mayor de 60 años, por favor consulte a su médico. La detección y tratamiento oportunos de la enfermedad renal crónica pueden prevenir que empeore, retardando o evitando así la necesidad de diálisis o trasplante. Tenemos una red en esta entidad muy grande de instituciones que realizan trasplante. El personal que lleva a cabo el procedimiento es un personal altamente capacitado. Los recursos tecnológicos, el acceso a los medicamentos, es algo que México tiene cubierto desde hace muchos años, porque el avance científico ha incorporado cada vez un número mayor de medicamentos inmunosupresores. Todos están en los cuadros básicos del sector salud y todos son accesibles. Nuestra limitante es el número de potenciales donantes. Por eso es que los programas de trasplante no tienen la productividad que nosotros quisiéramos por la falta de donadores. Si yo expreso la voluntad de donar, no quiere decir que en este momento ni me voy a morir ni voy a ser donador en este momento. Lo que sí es muy importante es que yo comente con mi familia que quiero ser donante de órganos en el caso de que se presente mi fallecimiento y que la causa de mi muerte permita la disponibilidad de los órganos. De todo lo que se hace en medicina, lo único que no podemos hacer sin la sociedad es el trasplante, porque podemos comprar equipo, podemos comprar medicamentos, podemos comprar reactivos, podemos comprar insumos, podemos comprar todo, excepto los órganos. Y los órganos tienen que venir de la sociedad a través de la donación cadavérica, que finalmente en el mundo entero es la donación aceptada de manera universal. y bueno, países donde ya su potencial de donación cadavérica no puede crecer ya, entonces optan obviamente por la donación de vivo.